Cambia tu cuerpo con tus propias manos. Mientras ves el video, aprende el masaje y conviértelo en un hábito para tu vida cotidiana. Solo tarda 10 minutos cuando aprendes cada paso. Esto realmente transformará tu cuerpo. Clavícula. En primer lugar, vamos a abrir las aperturas de los ganglios. Cruza tus brazos. Con el dedo medio y anular, empuja suavemente el dedo dentro de la cavidad de la clavícula. Repite 3 veces. Ingle. Separa las piernas al ancho de los hombros. Coloca ambas manos en la parte inferior de la región de la pelvis, como formando una V. Desplaza hacia la ingle. Regresa al mismo punto. Sube. Hazlo lentamente con un nivel de fuerza agradable. Repite 5 veces. Rodilla. Subo una pierna en una silla. Coloca una mano detrás de la rodilla y usa la otra mano con la palma y los dedos extendidos. Empiezo a frotar en círculo la región anterior de la rodilla. Bien. Une tus pulgares alrededor de esta región de la pierna. Con los pulgares alineados baja hasta el tobillo. Regresa al mismo punto. Repite 5 veces. Esto ayudará a bajar la hinchazón en esa zona. Ahora dirígete hacia el pie con el pulgar. Presionarás el área del empeine 3 veces. Ahora con el pulgar presiona profundamente desde la mitad de la planta del pie hasta el talón. Repite tres veces. Hazlo con una presión cómoda. Hijo 4 veces. ¡Gracias! Cierre. Cierre. En el pulgar. Cierre. Repetimos lo mismo con la otra pierna. 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 Desplaza en dirección hacia las caderas. Repite 5 veces. Debes aplicar una fuerza agradable. En la región sacra coloca las manos en forma de V. Desplaza hacia arriba. Repetimos lo mismo con la otra pierna. Coloque una pierna adelante y la otra extendida hacia atrás. El talón no debe tocar el suelo. Coloca las manos cruzadas en la parte diagonal del glúteo. Desplaza hacia arriba de una manera continua. Hágalo con firmeza, con la sensación de que está levantando el glúteo. Repite 30 veces este movimiento. La parte baja del glúteo que cuelga mejorará considerablemente. Hágalo con firmeza, con la sensación de que está levantando el glúteo. Repite lo mismo con la otra pierna. No olvides que el talón no debe tocar el suelo. Repite 30 veces este movimiento. Repite 30 veces este movimiento. Cintura. Coloca ambas manos detrás de la cintura. Separa las piernas a la anchura del hombro. Arrastra lentamente hacia adelante, con la sensación que la grasa se está moviendo lentamente Baja la presión que se realiza con las manos Cruza las manos y desplace alrededor del abdomen Repite el movimiento 5 veces Hazlo ahora en la dirección opuesta y repite 5 veces DEDOS Toma el pulgar de la mano, flexiónalo, sujétalo y tira Para continuar con los demás dedos, con la otra mano usarás el dedo meñique y el anular Para agarrar en medio de ellos al dedo desde el anillo Giras un poco y suelta Repite este movimiento con los demás dedos Repetimos con la otra mano Mano, brazo Usa tu dedo pulgar para presionar el centro de la palma de la mano En dirección hacia la muñeca, presiona 3 veces Luego hacia las articulaciones de la muñeca Presiona como empujando hacia arriba con la fuerza del dedo anular Luego en un movimiento continuo desplázate hasta llegar a las articulaciones del codo Allí presionas con el pulgar 3 veces Repetimos lo mismo con el otro brazo Mano, brazo 2 Mano, brazo 2 Extiende el brazo con la otra mano Cubre la región anterior del codo En un movimiento continuo, masajea con fuerza lentamente hacia la base del hombro Continúa con toda la región del brazo Arrastra el desecho hacia los ganglios linfáticos axilares Repite 5 veces A la base del hombro, desde el codo, frotar, repetir 5 veces, sosteniendo dentro y fuera Aplica presión lentamente al otro lado y frota Brazo superior Agarra el brazo superior con la otra mano y haz leves giros con un poco de fuerza de arriba hacia abajo, como si estuvieras apretando un trapo Hay personas que tienen grasa almacenada esta, sentirás un poco de dolor, por eso debes ajustar tu fuerza Repite este movimiento 5 veces Haz lo mismo con el otro brazo Levanta el brazo Con una mano cubre la región del axila El dedo pulgar debe quedar paralelo al hombro Con la base del dedo índice y medio Empuja hacia adentro en un movimiento circular continuo Repite 5 veces Debido a que la parte hueca del axila tiene un ganglio linfático Masajea suavemente Ahora desplázate por el costado y baja lentamente Con el brazo levantado usa tu otra mano para abrazar parte posterior del hombro Si no alcanzas, ayúdate a ajustar la posición y regresa al punto inicial Ahora desplazarás lentamente la mano hasta la región axilar Continúa bajando poco a poco, pasando por el costado hacia el pecho y terminamos en la cintura Repite lo mismo con el otro brazo Repite lo mismo con el otro brazo Repite lo mismo con el otro brazo Repite lo mismo con la tierra Repite lo mismo con el pecho Gracias por ver el video. Cabeza. Masaje para el cuero cabelludo. Coloca una mano sobre la otra cubriendo la frente, desplaza hacia la cima de la cabeza, tira hacia arriba y empuja. Con las manos juntas, separa los pulgares haciendo presión en la región parietal. Separa las manos, extendiendo los dedos, cada mano cubriendo la zona lateral de la cabeza. Y con los dedos empujamos lentamente haciendo shiatsu o digitopuntura. Debes sentir una sensación agradable. Ahora los pulgares tocan la parte de los extremos de la nuca. Sigue presionando el cuero cabelludo. Ahora coloca tus manos en la parte posterior del cuello y desplaza hacia el frente, mientras tu cabeza va hacia atrás, extendiendo el cuello y baja hasta la línea del escote o plexo solar. Debes sentir la sensación de eliminar desecho. El siguiente movimiento, pon una mano detrás del hombro. Y con la palma, arrastra diagonal hasta el pecho. Repite lo mismo al otro lado. Son tres veces por cada lado. Pierna. El último ejercicio de esta secuencia, abre tus piernas al ancho de tus hombros, coloca ambas manos en las caderas. Fíjate la lesión de los dedos que va en dirección hacia la base de los pies. Desplaza hacia abajo directo al tobillo. Si no puedes alcanzar el tobillo en este momento, puedes flexionar las rodillas. Gira tres veces y aplique un poco de presión en el interior del pie. Y desplace en un movimiento continuo por la linfa hasta arrastrar a los cambios inguinales. Repite esto tres veces. Debes equilibrar tu peso. Regresa a la base de pie con firmeza. Regresa a la base de pie con firmeza. Pierna trasera. Coloque las manos debajo del glúteo, sosteniéndolo, inclina hacia adelante mientras baja las manos hasta los tobillos y gire con las manos haciendo que los tobillos se encuentren. Hazlo tres veces. Respira profundo, regresa hacia arriba alzando tus manos y dejándolas caer a ambos lados. Repite este movimiento tres veces. Levante la mano mientras inhala y regrese mientras exhala. Salam. 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 Gracias por ver el video 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 Apunte lentamente Esta holgura Para aquellos con el video Aplica presión Nos hemos enfocados En la parte del video En la parte del video Nos enfocamos Cuando pases en la cama En la parte del video En la parte del video Ahora hazlo en la parte del video Ahora hazlo en la parte del video En la parte del video Luego acuéstate de la parte del video Luego acuéstate de la parte del video Luego acuéstate de lado con el tronco inclinado Acostada de la parte del video Acostada boca arriba En la parte del video Acuéstate de la parte del video Sobre las piernas Sobre las piernas Hasta que tu espalda quede en vertical Y coloca las manos en tu zona lumbar Para apoyarte en ellas Dejando los codos, los hombros, el cuello y la cabeza bien alineados al suelo Ahora flexiona una pierna Y trae tu rodilla hacia el pecho Alterna este movimiento con la otra pierna Haciendo una bicicleta Haz esto 5 veces alternando el movimiento Hemos completado todos los pasos ¿Te gustó? Moldear tu cuerpo con tus propias manos nunca será tarde Te acompañaré en cada paso Por favor continúa haciéndolo Y tendrás una vida más libre y agradable Y tendrás una vida más libre y agradable Y tendrás una vida más libre